Esto además no solo es para que vengan los chicos con las escuelas, esto es una muestra para la familia, para que venga toda la gente, para que puedan acercarse, disfrutar, compartir, experimentar, visitar, sacarse fotos, hacer y que visitar esto es parte de ensayar también cosas. Los chicos necesitan que los adultos nos involucremos y mostremos interés por cosas valiosas y ellos también van a invitarnos y repetir esa expresión de interés cuando nos ven los adultos ocupados y activos en estas actividades. Entonces es muy importante que la familia también acompañe y que vengan. Fíjense que no solamente lo de Noel de Salinas es un orgullo, acá mismo los chicos de esta escuela técnica han adherido a una silla de ruedas, a una bicicleta para llevar a pasear a personas que tienen discapacidad. Lo mismo, bueno, nos está pasando. Tenemos varios casos de escuela técnica en la IACA, los chicos que están construyendo silla de ruedas. Uno de los chicos que asiste infinito por descubrir, que también está presente acá en la muestra, ha elaborado unos anteojos especiales para personas que tienen una dificultad agravada del campo visual. Bueno, hay una enorme cantidad de acciones puntuales. Los chicos de U-Sound que nacieron en Dicara y desarrollaron aplicaciones para que hoy Samsung las está llevando por todo el mundo en la aplicación para hipoacústicos. En fin, desde Juguay realmente sí podemos, todos los chicos pueden. Y eso es clave, todos los chicos pueden. Y es importante que los papás sepamos eso. Y que sepamos que cualquiera de nuestros hijos puede ser un científico, puede ser mañana el que descubra una vacuna, el que haga un bien a la humanidad, el que descubra la curación de alguna enfermedad grave, el que haga un aporte en tecnología, en ciencia. Y puede ser un hijo nuestro, un vecino, un sobrinito. Y qué bueno que nosotros podamos llegar a ellos y acompañarlos desde chicos para hacerles despertar y es la vocación y acompañarlos para que les lleguen adelante.